hola queridos seguidores de mi canal hoy es sábado el sábado de gloria bendiciones para todos bueno voy a preparar mi desayuno y se me antojó hacerme unos pancakes y le voy a dar la lista de los ingredientes tengo aquí una taza de harina que es para todo uso la acabo de pesar y en esta ocasión no sé si la harina está muy pesada pesa 150 gramos tres cuartos de taza de leche fresca aquí tengo tres cucharaditas de vinagre blanco dos cucharadas de azúcar puede ser blanca o puede ser la rubia no hay ningún problema una cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de baking soda o bicarbonato de sodio dos cucharadas de mantequilla las cuales vamos a derretir unos 10 segundos en el microondas o donde puedas derretir las tenemos aquí una pizca de sal y un huevo entero bueno voy a estarla acompañando con frutas con fresas y con arándanos y también se le coloca arriba si deseas una cucharadita de mantequilla cuando sirvas en el plato y claro la miel el dulce de leche la mermelada la mantequilla con lo que tú lo primero que vamos a hacer es tomar la leche vamos a agregarle aquí las tres cucharaditas de vinagre esto es una especie de buttermil el buttermil también ya lo venden preparado si tienes de ese utiliza ese con tres cuartos de taza vamos a dejar esto aquí unos de 5 a 10 minutos y se va a hacer como una especie de leche cortada así con granulitos y ahí ya está lista miren ve apenas que lo agregamos el vinagre empieza a cortarse y hacerle como les digo todo granulado vamos a poner un tazón una coladera y cerneamos la harina con el polo para hornear el baking soda o bicarbonato de sodio que es para cocinar porque a veces lo venden y es para la limpieza la pizca de sal y el azúcar aquí vamos a agregar el huevo la mantequilla derretida agregamos la leche o bar en mil y con la ayuda de un tenedor un batidor de globo o con la licua con la batidora vamos a mezclar esto de una vez que está batido y que vemos que ya no hay granulito vamos a utilizar la espátula mezclamos un poquito más y lo vamos a dejar reposar unos 5 minutos de 5 a 10 minutos ah 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 Bueno, pues aquí está el resultado final de estos deliciosos pancakes. Solo me salieron ocho. Bueno, espero que los disfruten. Que pasen un bonito domingo de Pascua. Este, bendiciones para todos. Y nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye. Están bienes con cojitos. No, no resultan porque solo salen ocho. Ya que nadie me alaba, yo solo me alabo. Todavía no lo he probado. Están ricos, ricos, ricos. El hombre más sueltudo del planeta. ¿Cómo me quedó? Oh, qué bien. Gracias. Bueno, feliz sábado de gloria. Mañana. ¡Adiós! Gracias por ver el video.